¡Una sabrosura! ¡No sabes con quién! ¡Se lo andamos! ¡Una sabrosura! ¡Una sabrosura! ¡No 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 sabrosura! El amor que empezó como primavera Inundó mi vida entera Esa pasión que creció, que creció por ella Como yo jamás hiciera Cuando te estrellaba, sobre mi almohada Una lágrima suña Me dio tu palabra y me dio mi alma Diste bajo la luna Busco un bello, somos negros Bello como mi ilusión Se pudieron entre el mar y el cielo Una gran celebración Tocos negros, bellos, pesioneros Cuellos de mi corazón Trae un rojo, corazón del fuego Me han robado la luz Chao Oye Sabrosona Me voy Más bien, tan guapa, es tan bonita Tiene una cara de princesita Mi bomboncito Deja mi hueso Que se desgrite Dale un beso Interligente No creen los chicos Me lloran los chicos Por si si me explico Y me pierdo Qué gusto tenerte Delante de mí Pa' que ya la gente Que no te quede Y te meto y vete Ay, 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 ay Si no te quisiera No voy a cantar Todo lo que siento Todo lo que me da Y es algo que empecé No confía Ay, 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 ay Y vuelvo Ay, 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 ay Si no te quisiera No voy a cantar Todo lo que siento Todo lo que me da Y es algo que empecé No confía Ay, 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 ay Qué linda No me piso 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 Soy el que muda mi cadera Soy el que me pone a gozar Soy el que me sienta El que pasa Cuanto mal lo va a pagar El que viene en mi corazón Me da oro Con esta canta Todo lo que me da Y es algo que empecé Ay, 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 ay No vuelve Lo que no sabe lo que hay O vuelve All right I've been To you All right O vuelve Ay, 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 ay Amor, 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 amor Yo quiero que vaya así, como dice a tu lado Yo quiero volver a Teguero, pero a tu lado Ay, 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 ay Si no te quisiera John voy a cantar Tu cuerpo que siento, no se te corta